Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una entrevista más de esta serie que estamos realizando a Alcaldables por el Ayuntamiento de aquí de la ciudad de Elche. En esta ocasión nos acompaña el señor Eduardo García Ontiveros, quien va representando a Ciudadanos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias a usted por acompañarnos, por acceder a compartirnos su propuesta. Una que hace varios meses está comentando, que está preparando. Ya podemos saber cuáles son esas novedades que trae Ciudadanos para Elche. Bueno, Ciudadanos lleva en el Ayuntamiento de Elche ya varias legislaturas. La política de Ciudadanos es una política de evitar la confrontación y de llegar a acuerdos absolutamente con todos, siempre y cuando sean buenos para el conjunto de los ilicitanos y de las ilicitanas. Esa es la esencia de Ciudadanos y el ADN de Ciudadanos. Tiene la casualidad que Ciudadanos sea el único partido que tenga esa capacidad de negociación a ambas bandas. Ni tanto ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, por ejemplo, en esta legislatura, durante estos cuatro años, han sido incapaces de llegar a grandes acuerdos para beneficio de todos. Sin embargo, Ciudadanos sí lo ha conseguido. Yo, estando personalmente en la oposición, he podido y he tenido la capacidad de poder introducir dentro, por ejemplo, de los presupuestos de forma anual varias partidas que yo consideraba que deberían estar dentro de los presupuestos, cosa que el Partido Popular no ha conseguido y que Vox tampoco ha conseguido. Por lo tanto, la gente que nos está escuchando y nos está viendo tiene que entender que Ciudadanos es un partido que sabe hacer eso, que sabe negociar, que sabe tener ese punto de diplomacia dentro de la política que hace falta y evitar la confrontación constante y la política de trincheras para poder llegar, evidentemente, a consensos de mucho calado con una finalidad muy clara, que es el bienestar y la situación positiva para todos los ilicitados. ¿Y hay acciones concretas con las que los ilicitanos puedan contar de parte de Ciudadanos en caso de llegar a la Alcaldía? Sí, bueno, por ejemplo, una de nuestras propuestas estrella es la creación de un conservatorio de las artes. No solo de un conservatorio de música, que como la gente que nos está escuchando sabe que desde hace más de 20 años el conservatorio de música de Elche está que se cae a pedazos. Y aparte no tiene una capacidad de construcción o de rehabilitación simplemente por el sitio donde está para dar más plazas y ofrecer más plazas a la gente que quiera formarse en el arte de la música. Eso, por parte del equipo de gobierno, se empezó en esta legislatura a intentar realizar y a intentar encontrar un lugar donde hacer ese conservatorio, pero la idea que va a plasmar Ciudadanos en el programa electoral es que aprovechemos que se va a empezar esa tramitación al conservatorio de música para que también albergue esas otras artes escénicas, como son la danza, no ya solo la danza clásica, sino la moderna y el flamenco, y también las artes escénicas del teatro. Por lo tanto, nuestra propuesta es que exista ese conservatorio de música, pero que se amplíe al resto de artes. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos encontrado que muchos niños y muchas personas que quieren formarse a nivel de artes escénicas, como he dicho, tienen que salir fuera de Elche. Tienen que irse a Alicante, al conservatorio de Alicante, o tienen que irse a la comunidad de Murcia, la comunidad más cercana a nosotros. Desde Elche no podemos permitir que el talento, el talento musical, el talento de la danza, el talento del teatro, o el de las tablas, se fugue. Tenemos que formarlos aquí. Por lo tanto, esa es una propuesta estrella que Ciudadanos lleva en el programa electoral. ¿Qué papel juega en esa propuesta, ese gran proyecto que ustedes están preparando? El cuidado del patrimonio, y sobre todo el realce. El patrimonio, nosotros nos hemos reunido durante estos días con una asociación experta en patrimonio, en patrimonio ilicitano, y nos pusieron encima de la mesa varias situaciones. Y te comento, la primera situación es que Elche tiene un grandísimo patrimonio, somos una ciudad y un municipio rico en patrimonio, de hecho somos la cuna del arte íbero, por poner un ejemplo. Pero nos pusieron el grito en el cielo porque descubrieron que se está perdiendo patrimonio. Estamos dejando perder patrimonio, y eso tampoco lo podemos permitir. Y luego el patrimonio que queda, el que se salva, tampoco se está sabiendo promocionar. Esas dos situaciones tienen que cambiar. Para eso Ciudadanos va a proponer la creación de una oficina de patrimonio dentro de la Concejalía de Cultura, pero con una seña de identidad muy clara. Esa oficina de patrimonio y defensa del patrimonio va a tener que tener un presupuesto fijo anual, y también unas personas, unos técnicos, que sepan realmente de patrimonio. Porque lo que ocurre ahora en la Concejalía de Cultura es que las personas que llevan patrimonio no son funcionarios y técnicos fijos en patrimonio, sino que van entrando y saliendo porque hay mucho trabajo a nivel de la Concejalía de Cultura. Lo que vamos a proponer nosotros es todo lo contrario. Crear una oficina fija, con una ubicación fija, un puesto físico fijo, con un presupuesto fijo anual y con personas técnicas fijas que realmente conozcan de patrimonio de él. ¿Tiene ideas y propuestas para casos como es lo del yacimiento de la Alcudia o, por ejemplo, para el convento de las Clarizas, para el palmeral? El palmeral, para empezar, vamos a empezar por el principio. Para empezar, el palmeral, según la nueva ley autonómica de defensa del palmeral, lo que tiene que tender la Generalitat es que el ayuntamiento no puede soportar económicamente, de hecho así está establecido en la nueva ley del palmeral, poder soportar por parte del ayuntamiento el mantenimiento económico de todo el palmeral. Y en la ley así se propuso. En la ley se propone, y está negro sobre blanco, que el mantenimiento del palmeral será el 50% por parte de la Generalitat y el 50% por parte del ayuntamiento. Eso se tiene que cumplir, pero no se tiene que cumplir porque sea un motivo o un brindis al sol, se tiene que cumplir porque es la ley. Y eso la Generalitat lo tiene que entender. Si no hay una defensa y no hay una salvaguarda económica del palmeral, el palmeral del Che terminará muriendo, porque el ayuntamiento a nivel económico no puede asumir toda esa organización y esa puesta en valor a nivel económico por parte del palmeral. Y así se estableció en la ley del palmeral. En cuanto a las clarisas, para nosotros, para Ciudadanos, entendemos que las clarisas se tiene que rehabilitar, sí o sí, pero ya. Se tiene que hacer algo en ello, en ese edificio tan emblemático que tenemos en el centro del Che. Para ello nosotros apostamos firmemente por la creación de un hotel, de un hotel boutique, que ya en su día se intentó hacer en la legislatura que ya está acabando, pero que el Partido Popular y Compromís se aliaron para evitar que ese proyecto saliera adelante. Nosotros apostamos porque exista un hotel de estas características que aparte nos enseñaron a todos los grupos el proyecto, un proyecto muy potente donde habría también salas de exposiciones, con un restaurante y unas pequeñas habitaciones de 40 a 50 habitaciones, y también luego con una cafetería en la parte de arriba, con un mirador, que se pudiera abrir tanto la Calahorra, la Basílica de Santa María y la Plaza La Merced. Creemos que es un proyecto interesante. Lo interesante de este proyecto es que saldría licitación y cualquier empresa que quisiera afrontar ese proyecto podría presentarse. Y lo que hay que entender es que no es un proyecto privado, sino es un proyecto público. Por lo tanto, esa concesión generaría ingresos económicos mes a mes todos los meses en las arcas del ayuntamiento. Pero bueno, esto el Partido Popular no lo vio y Compromís tampoco, se linearon juntos, por eso no salió el proyecto. Y la última situación era la Alcudia. La Alcudia es un yacimiento fundamental en nuestra cultura. Como he dicho antes, somos la cuna del arte íbero. A la Alcudia hay que seguir ayudándola económicamente. Es un yacimiento que está excavado prácticamente en un porcentaje muy bajo y por lo tanto necesitamos que eso aflore y necesitamos ayudarles económicamente. Por lo tanto, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento y la propia Alcudia deberían firmar un convenio a tres bandas para que existiera una inyección económica para intentar aflorar más el yacimiento de la Alcudia, darle más publicidad, pero no solo a nivel municipal o a nivel autonómico, sino ya a nivel nacional. Debemos exportar a todo el país lo que tenemos en este yacimiento y esa sería una de las propuestas que tendría Ciudadanos para la Alcudia. Y en casos como el del mercado central, ¿cuál es su posición? El mercado central es un problema ya recurrente. Si recordáis, ya en la legislatura pasada ya era un problema. En campaña electoral fue uno de los puntos de los que debatimos y después de cuatro años nos encontramos otra vez con el mismo problema. ¿Por qué? Por la incompetencia del Partido Socialista de llegar a acuerdos con los placeros y con la empresa y también por la incompetencia y por la osadía del Partido Popular de presentar un proyecto que ya no era suyo, sino era del anterior alcalde, Alejandro Soler. Lo sacaron del cajón del olvido al final de la legislatura de Mercedes Alonso, a la alcaldesa del Partido Popular y lo pusieron encima de la mesa. Aquello generó un cisma dentro del propio Partido Popular. Algunos concejales no estaban de acuerdo con aquello y así nació el problema. Pero lo que tenemos que hacer es solucionar el problema. ¿Qué nos encontramos ahora? Nos encontramos el mercado central en la ladera del río en una zona inundable y totalmente molestando la vista a todos los vecinos y en una zona verde. Para ciudadanos, para nosotros, lo que se tendría que hacer es ese mercado provisional, desaparecer de donde está, no dejarlo fijo como quiere el equipo de gobierno, volver a meter a los placeros en un mercado rehabilitado donde está ahora el mercado central, sin parking y dar bonos de parking para los parkings de alrededor, para la gente que quiera venir en coche y aparcar. ¿Hay parkings suficientes alrededor del mercado central para aparcar el coche y llegar al mercado en tres minutos y medio de reloj? ¿Cree verdaderamente que hay aparcamiento suficiente? Porque en el centro hay una gran crisis, por así decirlo, para conseguir un aparcamiento de personas que duren hasta horas viviendo y residiendo en el centro. Entonces, imagínese un cliente que viene al mercado central. Hay que tener en cuenta que las personas que vienen al mercado central es gente que vive en la cercanía del barrio. La gente que viene de fuera al mercado central es porque ese mercado sería atractivo, no ya solo estarían los placeros, sino zona de restauración dentro del mercado y para eso existen parkings disuasorios fuera. Tenemos el parking del Gran Teatro, tenemos el parking del MAE, tenemos parkings al aire libre como en Candalix, el nuevo que se ha habilitado en la zona donde va a estar el nuevo centro de Palacio de Congresos. Todos esos mercados están alrededor del mercado central. Efectivamente existe una crisis en cuanto al aparcamiento y ahora más porque se ha peatonalizado todo lo que es el centro de la ciudad. Pero para eso hace falta... El tema es que se ha realizado la petrolización sin tener un plan para el aparcamiento que se está eliminando. Pero bueno, eso lo ha hecho el equipo de gobierno, lo ha hecho así. Yo creo que ha empezado la casa por el tejado. Pero en cuanto al tema del mercado central, yo creo que es suficiente el aparcamiento que hay para absorber a la gente que quiera venir al mercado central. Saliendo del centro de Elche, donde está la queja de que muchas de las propuestas e iniciativas justamente se centran aquí, vamos a las pedanías que tienen la queja generalizada de que están siendo olvidadas o que no se les presta atención. ¿Cuáles alternativas tiene usted para ellas? Mira, esto ha sido un tema recurrente también desde la legislatura pasada. El tema de las molestias que tienen la gente que vive en las pedanías. Se sienten ilícitanos de segunda. Aquí siempre se ha hablado de Elche y sus pedanías como si las pedanías fueran un apéndice de Elche. Desde Ciudadanos no defendemos eso, desde Ciudadanos defendemos un ámbito metropolitano que considera a Elche pero también a las pedanías. Para ello, esta circunstancia ha sido recurrente, por ejemplo, en todos los debates del Estado de la ciudad. Tras debate, tras debate, año tras año, los representantes de las pedanías han venido a ese debate a pedir y a quejarse sobre lo mismo. Y esto no puede ser. No puede ser que esta gente, año tras año, diga exactamente los mismos problemas que existen y que no se resuelven. Por lo tanto, yo considero que para empezar, las pedanías tienen que tener mejores servicios, no solo servicios de transporte, que es fundamental. Una pedanía de Elche tiene que estar perfectamente comunicada con el centro de Elche. Una persona que salga desde su pedanía al centro de Elche no tiene que tener ningún problema, ni de tiempo, ni de disponibilidad de transporte público para llegar al centro de Elche. Eso ahora mismo existe. Eso hay que resolverlo. ¿Cómo? Poniendo más líneas de transporte o alargando las que hay y con más frecuencias. Eso hay que hacerlo, pero hay que ponerse a hacerlo. En cuanto a los servicios que las pedanías necesitan, se necesitan, por ejemplo, más centros sociales, se necesitan, por ejemplo, más asistencia sanitaria. Fija. No puede ser que una pedanía, por ejemplo, de la Marina, que es una de las más alejadas, una persona que se ponga enferma, pues tenga que en un momento determinado coger el coche o pedir una ambulancia para una urgencia. Eso hay que evitarlo. En verano, sí, se llenan las pedanías, tienen una afluencia más de gente. Claro, eso hay que preverlo también. A mayor número de gente, más necesidades de servicio. Pero es que esto se tenía que haber hecho hace muchísimos años. Hace muchísimos años. Y tanto ni el Partido Popular como el Partido Socialista no han hecho absolutamente nada por las pedanías. Por lo tanto, creo que ya va siendo hora de que vaya siendo el momento de las pedanías en Elche. Sabe que uno de los monumentos icónicos de aquí de Elche es la Basílica. ¿Qué piensa usted o qué posición tiene Ciudadanos ante el plan director para su reestructuración? Hombre, es fundamental. La Basílica ahora, si pasamos y damos una vuelta alrededor, se ve a simple vista que la Basílica necesita una gran inversión y una gran restauración. No podemos permitir que la cuna del Ministerio de Elche, que es donde se representa y donde tenemos un gran patrimonio cultural, se nos vaya cayendo a pedazos. Por lo tanto, el plan director creo que es una idea fantástica, pero se tenía que haber hecho mucho antes. No puedes dejar... Es lo que estábamos hablando del patrimonio antes, ¿vale? Tenemos un gran patrimonio. Hemos dejado perder patrimonio, pero el patrimonio que tenemos ahora no lo sabemos mantener. Es lo que nos pusieron encima de la mesa esta agrupación de expertos en patrimonio ilícital. Bueno, por lo tanto, el plan director es correcto, hay que hacerlo, hay que apoyarlo, hay que inyectarle dinero para que el plan director tenga la potencia suficiente como para rehabilitar una Basílica de las características y del tamaño que tenemos aquí en Elche, pero evidentemente esto se tenía que haber hecho mucho antes, porque todo el mundo veía cuando pasaba por la Basílica cómo se estaba deteriorando. Si tú dejas un edificio patrimonial deteriorarlo, al final te va a costar más dinero rehabilitarlo que si lo coges antes, y eso es lo que tenía que haber hecho el Partido Socialista de Compromiso hace muchísimo tiempo. ¿Ideas de lo que sería la obtención de financiamiento para todos estos proyectos? Vamos a ver, tenemos los fondos EDUCI para empezar, ¿vale? Creo que son, yo hace un mes escasamente estuve en Bruselas, en el Parlamento Europeo, precisamente con una agrupación de ciudadanos a nivel nacional, donde estuvimos trabajando para cómo enfocar estos fondos europeos a través del municipio y a través de las comunidades autónomas. Es fundamental, pero ese trabajo hay que hacerlo. Hay que ir a Bruselas a ver cómo se tiene que hacer y a ver cuáles son los trámites para hacer. Y allí estuve yo dos días con mis compañeros de Ciudadanos y con los parlamentarios europeos nuestros intentando ver cómo esos fondos europeos pueden revertir en los municipios de cada uno de los que estábamos allí. Eso es fundamental. Europa tiene que ayudar no solo a la propia Europa de forma genérica, sino a la Europa que le importa a la gente, a la que nos importa a todos nosotros. A la gente lo que le importa es su barrio, su pedanía, su paso de cebra que esté bien pintado, la basílica suya que esté bien rehabilitada, su trocito de vida. Eso es lo que le importa a la gente de la política. Pues intentemos que desde Europa no solo se hagan grandes proyectos y grandes subvenciones, sino que también se puedan hacer ayudas económicas a municipios muy concretos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y para los jóvenes? ¿Cuáles propuestas tiene? Los jóvenes son una parte de nuestra sociedad que a día de hoy, para empezar, está muy desapegada sobre la política. No quieren saber absolutamente nada de la política. Y lo que te vuelvo a decir, como te he comentado antes, el tema del conservatorio para la gente joven, para la gente que quiere empezar a tocar, por ejemplo, el clarinete. ¿Por qué? Pues porque quiere estar en la banda de música de su pueblo, por ponerte un ejemplo. O las niñas o los niños que quieren empezar a aprender a bailar, o el ballet clásico, o danza moderna, o flamenco. Esa gente, a los chavales, hay que darles opciones para que no se vayan, por ejemplo, a disfrutar de su ocio, de su tiempo libre o de sus aficiones fuera de Elche. Eso hay que hacerlo. Y eso también es un problema que existe en las pedanías. La gente joven que vive en las pedanías tiene un problema muy grave en cuanto al ocio, porque no tienen ningún tipo de ocio en las pedanías. Eso también desde el ayuntamiento hay que hacer una programación, todas las pedanías, para que la gente joven no termine yéndose a divertirse, o fuera de Elche, o a otra comunidad autónoma, o a Murcia. Por ejemplo, a pasar el domingo o a hacer el tardeo. Eso hay que evitarlo. De llegar, Eduardo García Ontiveros a la alcaldía. ¿Los nombres del equipo que le acompañarían, cuáles son? Durante estos días ya hemos desgranado algunos fichajes y te los resumo. Las primeras personas que me acompañarán y que anunciamos su incorporación a la candidatura de Ciudadanos son Joaquín López, que fue el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche, una persona muy implicada dentro del mundo del asociacionismo ilicitano. Raúl Saez, donde es representante de una de las mayores plataformas a nivel nacional de peluquerías y estéticas. Es un luchador nato por el tema de la rebaja del 21% del IVA en peluquerías y estéticas al 10%. Luego, hemos presentado también a Miriam Ruiz de Lope, una gran artista ilicitana y pintora y diseñadora de aquí, de nuestra ciudad. Una persona implicada también en el movimiento comercial, en el movimiento del comercio, representante de una asociación comercial aquí de Elche. Y otra persona que hemos presentado hace poco también es Alba Martínez. Precisamente, Alba Martínez fue la que nos abrió los ojos en Ciudadanos por el tema del Conservatorio de Artes. Ella es una persona que es bailarina o fue bailarina del ballet nacional, tiene 29 años, es muy joven, tiene una academia de las más grandes, por no decir la más grande, aquí en Elche, con más de 200 niñas y niños que ha conseguido que sean fichados por el Royal Ballet, por el Ballet de Moscú o la Escala de Milán. Una persona muy capacitada, una autónoma, igual que Miriam Ruiz de Lope. Son personas de la sociedad civil que se han hecho a sí mismas y esa es la esencia de Ciudadanos, esa es la esencia que va a ir salpicando toda la lista hasta el final. Esa es la gente que yo quiero que me acompañe. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos sus propuestas y les deseamos éxitos el próximo 28 de mayo. Muchas gracias.